La liberalización total de Mauricio Macri, pero también un matiz respecto de la heterodoxia del último kirchnerismo. ¿Qué hacer con la deuda y con el fondo monetario? Lo dice Cecilia Todesca, otra de las economistas de Alberto Fernández, hija del actual titular del INDEC, de Jorge Todesca, y lo dice de esta manera. Nosotros que vivimos en Argentina, a partir del 2009 para acá, sabemos lo que significa un default. O sea, un default es una situación extrema, una situación que viene acompañada normalmente de un quiebre del sistema financiero y de un sufrimiento social enorme. Otra cosa es decir, bueno, me siento, y esto se hace incluso con su operador del mercado, digamos, como se sienta, ve el perfil del endeudamiento y dice, bueno, a ver cómo podemos mejorar, esto lo vamos a canjear por esta cosa, esto por otro, esto lo vamos a acomodar así, y esto se hace todo el tiempo, y en esto, lo escuché a Alberto decir, toda esta deuda legítima que ha sido tomada por el gobierno democrático, y obviamente esa es una premisa de la cual nosotros partimos. ¿Deuda legítima?